Hola, hoy voy a hablaros de otra variable importante del rendimiento que es la potencia. Anteriormente os hablaba de la fuerza expresiva o de manera más correcta el RFD. La potencia es una variable diferente a la fuerza explosiva o RFD. No existe potencia en ausencia de movimiento. Tiene que haber movimiento para que se produzca una potencia dada. La potencia es fuerza por velocidad, es decir, la relación entre una fuerza que hacemos y la velocidad que producimos. Por ejemplo, una tracción rápida es un ejercicio que implica potencia, es un ejercicio propiamente de potencia. Por todo esto, la potencia es una cualidad muy importante en la musculatura relacionada con la tracción. Igual que en la fuerza isométrica no hay potencia y por lo tanto no necesito potencia en la musculatura que genera la fuerza de agarre, en la musculatura de tracción sí que voy a necesitar potencia para poder imprimir con mayor velocidad esas tracciones. Sin embargo, la potencia está íntimamente relacionada con la fuerza, entonces necesitaremos unos niveles altos de fuerza para producir más potencia y de hecho llegará un momento en que no podremos mejorar la potencia si no mejoramos la fuerza. ¿Por qué es importante la potencia? Porque nos va a ayudar a llegar más lejos, es decir, si traccionamos más rápido vamos a llegar más lejos, en el caso de que necesitamos llegar lejos porque el siguiente agarre pueda estar lejos. Y también va a hacer que controlemos mejor las aceleraciones y aceleraciones del centro de masas, es decir, si yo en un espacio muy corto de tracción soy capaz de imprimir mucha velocidad, voy a generar una inercia que va a hacer que mi centro de masas se acelere en una dirección determinada. Y al revés también, si yo tengo un nivel alto de potencia también voy a ser capaz de frenar aceleraciones que me vienen y desacelerar mi centro de masas. Estas dos variables, la aceleración y la inceleración del centro de masas, son factores importantes de cara a la eficiencia técnica y os hablaré en los siguientes episodios. ¡Gracias!